Peques, ¿estamos listos? ¡Sí! Les contaré una historia de terror y de suspenso. En una noche oscura de luna llena, se escucha el aullido de un lobo. ¡Au! 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 El búho canta. ¡Bú! 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 Se abre una puerta. Se escuchan pasos en el castillo de la reina difunta. ¡Camina por los corredores! ¡Corre! ¡Sube las escaleras! ¡Llega hasta la cocina! ¡Sale un vampiro! ¡Y le pone mantequilla a su bolillo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.